Chiumbo, Zarzal, El Cerrito, Palmira, Jamundí y Buenaventura son seis municipios del departamento que fortalecen sus capacidades con equipos tecnológicos, radiotelefonos que permitirán tener una comunicación fluida y constante con la central, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastre del Valle y todos los territorios, para que ante emergencias se tenga un apoyo oportuno de organismos de socorro y autoridades competentes. Bueno, hace un año vinimos con una idea en la Secretaría de Gestión del Riesgo de tener una comunicación directa y fluida con cada uno de los coordinadores de los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca. El año pasado hicimos la entrega de 30 equipos de comunicación, especialmente a los municipios de sexta categoría, ya que digamos son los municipios que cuentan con los recursos más limitados para adquirir este tipo de instrumentos tecnológicos, y el día de hoy, pues la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres y nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán González, hicimos un esfuerzo y entregamos a los restantes municipios del departamento 12 equipos de comunicaciones, los cuales van a ser de suma importancia para la comunicación que vamos a tener con estos municipios. La comunicación, dice Miguel Ángel Perdomo, coordinador de gestión del riesgo del yumbo, es un tema supremamente neurálgico. Bueno, la verdad es un tema supremamente neurálgico en los municipios del departamento del Valle del Cauca, las comunicaciones. Hoy recibimos como municipio de Yumbo este equipo genial, versátil, ante todo que va a servir justamente para tener el conocimiento del riesgo a la disposición de la toma de decisiones. Esto nos va a permitir estar enlazados porque no solamente es un buen equipo de comunicación, sino que también una red que tenga la capacidad operativa de dar justamente un soporte para la comunidad ante sus necesidades. Para nosotros como coordinadores de gestión del riesgo del departamento del Valle en cada municipio, es una herramienta extraordinaria y estamos seguros que vamos a sacar el mejor provecho y ante todo que redunda en beneficio de la comunidad de cada uno de nuestros territorios.